La cuestión decía que dos años más un año de depresión con barbitúricos y mierdas de esas, pues me habían anulado completamente voz, prestancia y todo. Y de repente, a Dios gracias, el milagro. Fui a ensayar y ¡ah! Pude cantar. Mi tono grave de bajo de primera, según el director, me ha puesto al hilo y eso me ha estimulado sobremanera. A ver si Dios quiere que pueda estar preparado para los viancicos que ya estamos ensayando, porque la Navidad, sin duda alguna, es una de las épocas del año más bonitas y más maravillosas. No os quepa duda. ¡Qué bonito es mi niño!